Hola, me encanta que hayas hecho clic en este primer vídeo del curso de bases del SEO que eso significa que tienes muchas ganas de aprender SEO y sobre todo de dominar a Google y es lo que vamos a ver en este itinerario de vídeos en este primer curso de bases del SEO y en los dos consecutivos que es arquitectura web y SEO on page. Lo primero voy a presentarme, bueno pues soy Noelia Soto, soy digital manager especialista en posicionamiento web, consultora SEO y aquí tenéis mi LinkedIn para contactarme para lo que queráis, agregarme lo que necesitéis. ¿Cuáles son los requisitos para hacer este primer curso de bases del SEO? Pues disponer de un ordenador, no necesitas ningún conocimiento previo, aquí vamos a verlo todo desde el principio de forma muy muy básica para que entendamos las bases y seamos unos grandes profesionales SEO. Entonces disponer de un ordenador lo primero para hacer las prácticas que vamos a realizar y tener muchas muchas ganas de aprender SEO. ¿Qué vamos a ver en este primer curso? Pues vamos a ver qué es el SEO y por qué es tan importante, empezaremos por la base, vamos a ver cómo funciona Google porque al final donde vamos a posicionarnos es en Google, entonces tenemos que saber primero cómo funciona porque entendiendo cómo funciona Google podremos desarrollar los procesos y entender muchos procesos que se hacen en SEO y ser grandes profesionales. Veremos las áreas de trabajo que debemos controlar y analizar y aprenderemos a hacer un estudio de palabras claves profesional. Lo explicaré primero de forma teórica y luego haremos un ejercicio práctico para que afiancemos aún más los conocimientos. Bueno que aprenderás en este curso que me adelanta un poco pues cómo funciona Google, las áreas de trabajo como he dicho que debemos analizar y controlar y hacer un estudio de palabras clave de manera profesional. Y hasta aquí este vídeo sobre SEO y ya sabes si quieres seguir aprendiendo sobre esta temática haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!